y así con esta hermosa vista iniciamos este vídeo chicos bienvenidos a un blog más de su canal pero a la nombrada de india el día de hoy les tenemos un vídeo por aquí en medio de toda esta naturaleza de todo este paisaje tan hermoso hemos venido he venido aquí a donde jana empezó su guardería no sé si recuerdan los primeros días de clase que se llama angarabari y bueno pues éste he venido a recoger aquí quedan a los niños de dos años vitaminas y estamos yendo en caminata por otra ruta van a ver un poquito como es la caminata es un poco arriesgado es como que todo en que inclinado es una montaña que tenemos que escalar y vamos a ir a visitar a la abuelita de yanshir la que le dije que es el segundo matrimonio de del abuelo de yanshir para que conozcan un poco a mumma no es dilema ella es mumma y nada chicos espero que este vídeo les guste si fue así no olvides regalarnos un like suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este vídeo miren qué hermoso en esta parte de bueno en este terreno cuando ya los cocos están bien bien para ya salir a la producción mi suegro es el que viene a cosechar todos estos cocos y luego los vende las compañías grandes eso es lo que ven en mi casa cuando están abriendo los cocos todo eso es miren qué hermoso paisaje aquí si es silencio silencio esto sí es muy retirada de la ciudad y de todos los negocios en ese caminito donde está la pared verde por ahí he venido caminando al lado de atrás está el colegio que les digo la guardería y para este lado ya estamos viniendo nos caminando miren cunclillas todo eso de ahí estoy caminando así en bajadita inclinado inclinado despacito de costadito y así tengo que bajar hasta el último que ven ahí hasta ahí vamos a ir a la casa en la abuela y me he venido con sandalias pensaba regresarme mototaxi por el otro camino donde vas a pasan ya lo que es los carros pero dije quiero grabarles un poquito para ustedes que conozcan más este lugar y este así que me atrevía de venir caminando por aquí no viene casi nadie de gente no se dan cuenta todo está silencio todo está silencio pero tampoco es peligroso porque no hay animales salvajes y tampoco hay reteros de delincuencia es tranquilo hay de las cuatro o cinco casas que hay alrededor es bien seguro en la noche solamente vienen por aquí hombres no vienen mujeres en esta parte de la canchita de fútbol por eso es de que vienen acá la mayoría en la noche hombres muy raro que ver mujeres una vez vine con yamishir y sus primas si no han visto este vídeo en la cajita de descripciones se lo voy a dejar el link para que lo veas miren por eso le digo que es peligroso porque miren ahí está medio mojado y cuando está así mojado como ayer ha llovido por la lluvia esto puede resbalar entonces miren que está media húmeda la piedra eso puede resbalar por la por la mocosidad que hay del de la lluvia no entonces estamos viniendo de costadito chicos miren y así vamos a bajar hasta llegar a nuestro punto de encuentro estamos abajo miren todo eso de ayer hemos bajado y para arriba todavía sigue la caminata miren hay un chico en mototaxi eso que suena es porque de acá a dos tres cuadras a la mano derecha hay una empresa privada de lo que hacen explotar las montañas para que salgan la materia prima de lo que hacen las carreteras las casas las piedras chiquitas tienen un nombre y por eso es que está así sonando miren toda la lluvia que ha habido ayer y ya llegamos chicas llegamos llegamos y ahora sí estamos abajo creo que acá con tanta iluminación que hay me veo más blanca miren qué hermoso miren qué hermoso todo está hermoso por allá tenemos otra vista ahora sí llegamos abajo miren lo bueno es que miren ahora sí se ve todo eso de ahí parece cerca en la cámara pero es lejos y todavía atrás de la última de lo último lomito que se ve la piedra plana sigue caminando todo eso de ahí he caminado lo bueno chicos es que yo desde chiquita me ha gustado el campo siempre me ha gustado caminar explorar y de paseo entonces mi papá me llevaba a un lugar que es el pueblo de mis abuelos que se llama la cuesta y es muy parecido a esto y para ir a la casa teníamos que escalar una montaña completa para llegar entonces como tengo un tío de estación económica estable él hizo toda la caminata en la montaña de escaleras así de concreto y todo era en su vida chico y yo pues siempre me gustó subir bajar subir bajar y ahora cosa que aquí no me chocó cuando llegué a vivir aquí y eso que yo siempre he vivido en ciudad en argentina en ciudad en perú en lima en trujillo nunca he vivido en campo iba de vacaciones al pueblo que les digo también hice un vídeo de ese pueblo si no lo has visto te lo voy a dejar en la cajita de descripciones que se llama la cuesta es una provincia del distrito de otusco Sierra liberteña ya no sé ahora sí vamos a ir a la cajita de abuelita si me preguntan por mis hijos Han en el colegio y Ramzan se quedó con mi suegra porque él no es de caminar y con esa oscuridad con esa oscuridad perdón con este sol peor miren ahorita por lo que no está lloviendo mucho no está tan lleno esta sequía pero cuando llueve esto está lindo llegamos a unas casitas todos esos cocos es lo que viene a cosechar mi suegro o sea compra este estas plantaciones los cosecha y él los vende así hace su trabajo y bueno chicos como les estaba contando yo en el vídeo anterior no antes que este el abuelo de Yamashir tuvo dos matrimonios él llevó como que la religión dos no, cuatro matrimonios llevó la religión del Islam como que a lo que dice el Corán muy a lo pecho pero él a todas sus esposas y a todos sus hijos se les ha dejado terrenos en esa residencia que les he mostrado mi suegro también lo tuvo pero él lo vendió como les comenté por cuando se casó mi cuñada para su dote y bueno pues este esta es la abuelita que vamos a ir es la segunda abuelita la segunda mujer es más conocida como Buma y con ella llegó a tener uno, dos, tres, cuatro hijos una mujer de dos hombres y bueno vamos a ver ya chicas ya llegamos, esa es la casa ahora vamos a ir a la sorpresa esa casa de la abuelita de esta abuela está aquí este al frente de la cuadra donde de la residencia donde se entra que yo les mostré está al frente vamos a entrar a visitar en la abuelita ahí es la casa de la abuelita vamos chicas ella si no habla nada de inglés con ella me van a escuchar toda mi malayala que es lo poco que se ella solamente vive con su hija bueno, ella si tuvo que vivir con su hija porque su hija se divorció y hoy quedó un poco discapacitada mentalmente después del accidente ¡Hola! 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 Él también es una persona discapacitada ¡Hola! 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 Bueno chicos como si se dan cuenta estaba yo nerviosa porque a ellos no les gusta mucho esto de la cámara a la abuelita y le dije que le iba a tomar una foto y por eso se colocó el hijab él es el primo hermano de Yamshir y esta es la familia que nosotros hemos venido a visitar ya van a ver la foto en en el thumbnail de de este video de la abuelita y de su familia que me tomé foto con ellas igual por aquí les dejo las fotos y esta es la pequeña familia la segunda familia del abuelo de Yamshir es una abuela muy cariñosa muy carismática muy humilde muy sonriente siempre ella con su sonrisa contagiosa y nada chicos no olvides regalarnos un like y suscribirte si aún no estás suscrito ay chicos que bronca les juro que no pude grabar la parte donde estaba conversa y conversa yo con la abuelita bueno estábamos conversando con la abuelita no pude grabar bien la parte donde estaba conversando con la abuelita porque cuando ni bien llegué ellos no sabían pues que yo estaba ahí entonces estaban sin el velo ella y su hija y eso es este bueno pues no grabarlos a ellos así porque sé que no les gusta no es parte de la cultura de la costumbre de la religión y bueno después cuando ya estábamos hablando le dije póngase el hijab porque le voy a tomar una foto y ya se puso el hijab todo y después estábamos grabando estaba yo supuestamente grabando que estábamos conversando y pues chicos no había presionado bien el botón y no grabé nada son errores de principiante youtuber bloguera y no grabé pero me ha dicho de que el domingo venga con los niños a almorzar así que pues el domingo les voy a grabar bien como yo me comunico con ellos y nada pues chicos y bueno chicos por aquí les subo este pequeño clip grabándoles de mi vestido este sí chicos este es el vestido de mi matrimonio después de mucho tiempo volví a verlo estaba muy desanimada cuando recién llegué a India porque vine muy muy subida de peso entonces no quería ver cómo era mi realidad hace 5 años y así que ahora que ya me he notado y me he pesado y sé que he bajado entonces he sacado para ver si ya me entra y está a punto a punto de entrarme así que hay que seguir con este reto y nada chicos esta es la hermosa piedrería que llevo en mi vestido este es el modelo que eligió mi esposo con el que me sorprendió saliendo del aeropuerto y si te gustó este video y este pequeño clip sobre todo de mi vestido de matrimonio no olvides regalarnos un like suscribirte si aún estás suscrito y compartir este video comenta abajo qué tal te pareció este modelo de mi vestido este color estas piedrerías y qué tal te pareció este blog esta historia este pequeño story de la familia Tironilate y nada chicos te dejo gozando y disfrutando un poquito del bailetón que nos regala Hanna de los reels que a ella le gusta grabar como aquí no existe el tiktok si no estás si no nos estás siguiendo en nuestro instagram abajito te voy a dejar el link del instagram de nosotros Perón enamorada de india para que te para que te invito que te suscribas a nuestro instagram que nos sigas y que comentes qué tal te parecen nuestras historias y los reels de Hanna y los reels de Hanna y los reels de Hanna